Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video Este os traigo un video de unboxing De un paquete que me ha enviado un compañero y amigo De un grupo de whatsapp y de youtube Vale Que le he comprado unas cosillas que tiene en webappop Vale, que tiene en venta y ya me ha llegado el paquete Muy rápido, muy puntual Vale, así que nada, muchas gracias por enviármelo Y nada, vamos a abrirlo Necesito Unas tijeras por favor para el bisturé Vuelta las tijeras Coño Vale, vamos a abrirlo por aquí No creo que por aquí se me rompa nada Bueno, es una compra que he hecho, vale Que vendía unas cosillas Y la hice, ¿cuál fue? Ayer Ayer me lo envió y me ha llegado, vale Bueno Bueno, en principio Él tenía en mente este juego, el Sonic Rush Vale, y como yo en otro vídeo que os habéis visto He comprado el Sonic Rush Adventure Pues cuando lo vi no me lo pensé Y me lo ha dejado un buen precio Y se lo dije, se lo comenté Y me dijo, sí, sí Yo te lo envío Vale, así que nada Aquí lo tengo ya Por fin para mi colección El Sonic Rush El primero, vale Mirad que chulo la portada De Sonic Team Y aquí está en el lateral Que guay, aquí no ven ni pegatinas de game ni nada Menos mal Como tiene que ser Bueno, suena algo dentro Creo que me dejó también un juego gratis Vale, de regalo Y bueno, por detrás es así Sonic Aquí está todo lo que tiene que tener Incluye todo esto Ah, que guay Macho, ya tengo la consola Para jugar a la primera parte Y el segundo Bueno, vamos a abrirlo Y me estuvo comentando Que si quería este otro también Vale Me incluye aquí dentro Es el Yu-Gi-Oh! World Championship 2007 Le dije que Que tampoco se jugase a los Yu-Gi-Oh! Ni nada Pero bueno, de regalo para ti Así que nada Muy agradecido Muchas gracias por mandármelo Así que ya tengo otro juego más Para la colección de DS Pero en principio yo el que buscaba Era este Vale, aquí está A ver si enfoca bien la cámara Sony Rush Muy chulo Y bueno, los típicos Muestros de Nintendo Y tal A un buen precio, ¿vale? Ya os digo yo Que me ha salido muy Muy bien de precio Y como por aquí Lo he visto en Guayapogu y tal Muy caro Además que no me ha sido la gente El chico este Me lo ha dejado muy Así que vamos a probarlo Para que veáis como es Y nos vemos ahora En un ratito Hasta ahora Vale, ya estamos A la segunda parte Vamos a probar el juego De Sony Rush Ahí está Vamos a darle Sega Qué pena que ya me digan esos Y aquí está Sonic Rush Sonic Rush Pulsa Start Vale, tenemos juego Batalla Contrarreloj Y opciones Vamos a ver a juego Imagino que tendrá una partida guardada ¿No? Uno si lo ha reseteado Tenemos a Sonic Y a Blaze Sonic Y a Blaze Vamos a coger a Sonic Bueno, otro día estoy probando la segunda parte Sonic Rush Aventure Vale Tenemos Primera zona Segunda zona Vamos a jugar a la primera Para que veáis un poquito el juego De que va Eh, a ver ¿Se puede borrar? No, a ver Quiero borrar Borrar Bueno, ahora vamos aquí Acto 1 Ya buscar el modo de borrar Oh, que recuerdos Tin, 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 tin Hostia, vamos Ya empezamos aquí A lo bestia Hola Ah, vale Con la B me acuerdo yo Con la B Vaya que hacía Que liao, que liao No se ni donde estoy Ah, vale, estoy abajo Vamos Sonic Dios, que velocidad Esto es solo juego de Sonic No la mierda que he estado echando ahora últimamente 3DS Esto es Sonic Boom Que si es Sonic Lost World Esto es Sonic Uy va Así no lo pasábamos de puta madre en Mega Drive y todo eso Con los Sonic Esto es... Mira que velocidad, tío Uy, vamos Uy va Con la B Ahí va, B Ahí está Con la B Cuando saltamos Hacemos Como piruetas Y nos puntúan Toma Cuidado los pinchos Que ya sabéis que los pinchos Mierda Uy va Una sierra No, no Ahí va Vamos, que hay que hacerlo bien Ahí está Ahí va Ahí va, ahí va Subimos Madre mía Uy, que velocidad Dios, Dios, Dios Madre mía, madre mía Esto es Sonic Esto es Sonic en estado puro Ahí está Ha hecho un rizo Ay, mierda Me he matado La que le dio en un momento A ver cómo era Así Vamos Vamos subiendo la barra De acrobacias Baja ahí Ahí está Sube Vamos Sonic Mierda Uy, esto mola No la he visto nunca en un Sonic Mierda, cabrón Uy, Dios, velocidad Si no me caigo otra vez Ahí está Pues nada Así es el Sonic Rush Está guapísimo La segunda parte he jugado yo Y bueno, es igual que esta Pero es más diferente No tiene nada que ver así Este me gusta más yo creo El modo de juego Pero vamos Que esto es un Sonic puro y duro Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Dale like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Ahí está El compañero Sonic Tales Saludando Hasta luego Suscribiros Antes de irnos Quería también enseñaros El juego que me ha venido Bueno, el Yu-Gi-Oh! World Championship 2007 No lo he jugado nunca He visto algún que otro vídeo Pero tampoco es que sea Algo de mis preferidos Pero bueno Así ya lo enseño ya en este vídeo Y no tengo que Hacer otro Vamos a ver De qué va el Yu-Gi-Oh! Championship 2007 Ahí está Nueva partida Advertencia ¿Estás seguro que sí? Sí, sí, sí Vamos Guardando datos Vamos a ver El juego De qué va Vale, español Juego de sí que tiene idiomas Selecciona tu género, chico O introduce un nombre Me va a llamar CD Ah, menos una Dragon Ya me la habían puesto Ok, todo ok Ok Acéptase Vamos ya Vale, aquí tenemos duelo libre Desafío Comunicación Bueno, vamos a hacer Duelo libre A ver qué pasa aquí Duelo contra la CPU Uy, esto Tenemos aquí a monstruo O fantasma No, a ver No, solo tenemos monstruo Tenemos a Ah, tenemos a Este parece el El zorro de Swift De la vice El gnomo Swift Tenemos esto Que no sé qué coño es Parece una marmota Tenemos este personaje Esta chica Y este Estoy por coger uno de estos Lo voy a coger a Swift Por los recuerdos Ahí está ¿Esto qué es? Piedra, papel o tijera Es esto Piedra Siempre la piedra es buena Te gané ¿Ya está? Vale Ah, yo contra él Tengo que competir Contra este Ah, yo pensé Que era mi personaje Duelo, hostia ¿Qué pasa aquí? ¡Cartas! Robar, mazo Vale, ahora que Uh, esto es juego de cartas Aquí Vale, no me he leído Las opciones Que Colocar Ah, vale Ahí está Colocamos esto ¿Y qué pasa ahora? No sé ni lo que estoy liando ¿Sabéis? Verdes Esta Colocar Ajá Joder, pero cuando se me acaba mi turno Yo creo que ¿Eh? Ajá No sé qué es esto A ver, robo Aquí Me rindo Ah, vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo se me acaba mi turno? Que le toca a él, ¿no? Algo así Vale, a ver Aquí ¿Cómo hago yo aquí algo, tío? Vale Estoy perdidísimo ahora mismo En este juego No tengo ni idea Ajá ¿Esto qué es? Ah, vale Le toca a él Otra vez me toca No Estoy colocando cosas Es un estilo magic Sin vocación Y no sé por qué no me salen las invocaciones Venga, ya Me toca Que no quiero robar Venga Ahí Toma El hombre es el loto Vale Coño Vale ¿Qué pasa? Coño, se acabaría o gruñido Activar Hostia Hostia Se ha cargado mi hombre lodo Tomad por culo Bueno, pues el juego es así Es como una especie de Magic Tengo que darle un ¿Qué es lo que es? Toma Hostia No puedo atacar Voy a atacar a este Colocar Dar la vuelta Ahí Activar Toma Uh, no sé ni la que he liado Bueno, bueno, bueno No puedo sacar Sí, puedo sacar aquí Ahí está Colocar Activar Toma Coño Vale, no me quedan más movimientos A la B Ahí está Me he pasado Coño, está activando aquí de todo Bajo de una carta A tomar por culo Hostia Hostia Pero yo cuando ataco, tío Contraataque así Hostia Vamos, quiero sacar aquí Lo voy a robar Toma, colocar Defensa No puedo No tengo No sé ni lo que estoy haciendo Bueno, el juego es así Vale ¿Esto qué pasa? No sé lo que estoy haciendo, tío Me rindo Ok ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno, el juego para que a veces es así Tengo que darle un poquito más de uso Porque no tengo ni idea De cómo es Así que Me cago en 10 A este, tío Ataca a este Yo qué sé Bueno, lo que era Que el juego es así Un estilo de cartas, ¿vale? Y nada Espero que os haya gustado Y ahora sí que sí Nos despedimos Hasta luego Suscríbete al canal Y dale a like si lo consideras Suscríbete al canal Suscríbete a mi canal Liberar Muchos gameplays Y unboxing Además de un sorteo Haré Muchas más cosas